Bueno, yo creo que la similitud entre lo que ocurrió en Ciudadanos y lo que está ocurriendo en Vox es muy grande. Es decir, cuando una persona es más popular que el líder del partido, bueno, que el presidente del partido, porque líderes se ganan, no se otorgan, las personas otorgan el liderazgo a gente, no se imponen, que es al final lo que pasa, pues cuando una persona es más popular que el presidente del partido y sus atláteres, pues pasan estas cosas, es decir, se la quieren quitar de encima, esa es la realidad. Eso ocurrió en Ciudadanos también, ha ocurrido en Ciudadanos. Yo lo único que puedo decir es que, bueno, pues, a Karen Honora, pues, hoy tiene una situación mediática muy importante, si parece ser que la quiere aprovechar, y que esto no va a quedar así. Es decir, los que la han, de alguna forma, despreciado y ninguneado, pues, probablemente lo paguen muy caro. Yo lo único que le puedo decir es que ella a mí, pues, yo creo que puedo decirlo, es decir, me dice Juan Carlos, dice, cuando la estructura oprime, la libertad se conquista. Es lo que ella me ha trasladado a mí, y también me ha dicho, Juan Carlos, toda mi admiración hacia ti, precisamente por decir las cosas claras a los presidentes de tu partido, cuando vais por el mal camino, que es lo que ahora mismo le ocurre a la dirección de Vox. Gracias.